Ya está trabajando en nuestra ciudad desde el 29 de septiembre. Son las primeras 70 cámaras que tienen la ciudad con dinero de todos los clubes. Con más de los 37.000 metros de fibra óptica y las instalaciones que tienen el 29 de diciembre. Lo que se viene de acá es el complemento a las 200. Y en la zona del mercado donde ustedes están laborando, son 4 a 5 que están destinadas en los puntos críticos que se ha hecho con la Policía Nacional. Eso tiene su tiempo y llevará. Ojalá en los próximos meses cuando estén viendo ese trabajo, cuide también porque el enemigo acecha. Y lo que el poblador buenamente hace para mejoría, hay otros que no quieren que esto avance. Así que con la tranquilidad le vamos a dejar 200 cámaras de truquillo en los próximos meses. Con plata de los truquillantes. No hay un sol del gobierno central. Así como la reconstrucción. Y vuelve. Gracias.